Mi nombre es Niunca Rojas de SIGA, resido en el municipio de Cárdenas. En los primeros días del mes de agosto del 2022, a raíz de los hechos de la base del supertanquero de Matanza, fui contactada en las redes sociales por una persona residente en los Estados Unidos quien, empleado un perfil de Facebook a nombre de Rolly Pérez, me propuso pagarme de forma mensual de unas recartas telefónicas entre 6 mil y 21 mil pesos en moneda nacional si yo cumplía con las indicaciones a través de mi Facebook y otros perfiles falsos que cree clandestina guerrero y clandestina valiente para realizar publicaciones sistemáticas donde incitar a ejecutar acciones violentas como darle candela a los colegios electorales, a los carros patrulleros, además de visualizar en el perfil frases ofensivas hacia los dirigentes de la revolución y a ser llamado a salir a las CAES para provocar un estallido social similar a los hechos del 11 de julio del 2021. Ante mi negativa de continuar ejecutando estas actividades contrarrevolucionarias, me chantajeó y me amenazó de atentar contra la integridad física de mi familiar más cercano. ¡Gracias! ¡Gracias!